Aquí tenemos cómo es que ahora el fútbol se ve mejor, empieza a rodar la tecnología y Suiza 1954 fue el primer mundial transmitido por televisión, le dio el pase a Inglaterra en 1966 con la señal satelital que llevó la fiesta grande del fútbol a más de 400 millones de personas, saca el lateral de México 1970 y se transmite por primera vez en vivo y a todo color, sale bien la defensa y en Estados Unidos 1994 con un tiro certero vimos la goliza en línea, Alemania 2006 hace su mejor pase y transmite en alta definición, esto es un gran partido sin duda y mejora con las transmisiones en 3D en Sudáfrica 2010 y con un cabezazo Brasil 2014 logra acercarse a la victoria con las transmisiones en 4K, gran remate de Rusia 2018 que con su multiplataforma lleva los goles a las tabletas y los celulares todos en la tribuna disfrutan de la fiesta futbolera